Cosa curiosa, Babington jugó en las cuatro primeras fechas de este campeonato dos veces contra Estudiantes y dos veces contra Independientes. Dirigiendo a Huracán, perdió 2 a 0 con Estudiantes. También con Huracán, perdió 2 a 1 con Independientes. Pasa Racing, curiosamente, curiosidades del Ficture, dirige a Racing contra Estudiantes y pierde 1 a 0. Y ayer, dirige contra Independientes y vuelve a perder 2 a 0. Pero, en cuatro fechas, no pudo sacar ningún punto, perdió 2 veces con cada uno de estos equipos. Estudiantes e Independientes. Nos vamos al Fútbol Europeo Copa de Campeones. El italiano Panucci será el encargado de convertir el primer gol del Real Madrid tras el error de la defensa y del arquero de Rosenburg en el Estadio Santiago Bernabéu. Los noruegos empatarían con este gol de Jakobsen, aunque el Real ampliaría ventajas. Primero con Cerro Berto y más tarde con goles españoles. Ahora Raúl y el último y cuarto gol del partido llegará por intermedio de Fernando Morientes.